Hola, ¿qué tal amigos de Síntesis Televisión? Mi nombre es Daniel Aguilar y le presento la información más importante generada hasta este momento. Presentan Circuito Turístico, Chiapas nos une. Esos son los detalles. La Federación Turística de Chiapas respalda un nuevo proyecto que proviene de dos jóvenes chiapanecos especialistas en ecoturismo, el cual buscará potencializar los pueblos mágicos que son San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo y Comitán de Domínguez, así como las bellezas naturales del estado. Su nombre, Circuito Turístico, Chiapas nos une. Actualmente, el turismo sustentable deja de rama económica tres veces más que el turismo convencional y es el de mayor crecimiento a nivel internacional. Australia y Nueva Zelanda son los países que van a la cabeza en materia de ecoturismo, mencionó Mauricio Penagos Malda, presidente de FEDETUR de Chiapas. Hoy, el turismo sustentable es una corriente que lleva el mayor crecimiento a nivel internacional y además, comentarles datos de Australia, Nueva Zelanda, que llevan el liderazgo en este tema, que hablan que un turista que busca la sustentabilidad de su destino turístico deja tres veces más que un turista convencional. Pero los últimos informes hablan que la gente, los turistas que buscan turismo sustentable, ahora sí deja un derrame mayor por todo el impacto que va generando. Este circuito comprende de un periodo de ocho días y siete noches. La ruta comienza en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, posteriormente San Cristóbal y Comitán. Asimismo, se visitarán los lagos de Montebello, las nubes y el centro ecoturístico Las Guacamayas. Luego, la ruta se extenderá hasta Yaxchilán, Ococingo, Toniná, Cascadas de Agua Azul y Palenque, hasta conectar con el aeropuerto de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Hemos participado activamente, como parte de nuestra visión y misión, en fomentar las alianzas y el trabajo en equipo. Pero alianzas que trasciendan y que nos den ese punch, esa catapulta hacia las partes de los hermanos de las comunidades. Queremos ver a un chaco diferente y es por eso que nos place hoy en día, el día de hoy, pues presentarles este proyecto, de sin duda alguna, pues es para el beneficio, principalmente para las comunidades que aquí están presentes y a su vez para ser la catapulta en esta parte de turismo sostenible. Informó para Síntesis Televisión, Daniel Aguilar. El gobernador del estado, Manuel Velasco, inauguró las nuevas instalaciones de la Escuela Nacional de Protección Civil. Esta es la información. Será en las nuevas instalaciones de la Escuela Nacional de Protección Civil, Campus Chiapas, donde se edificará la cultura, capacitación y formación de personal para protección civil, así disminuir los riesgos de desastres ocasionados por fenómenos naturales o cambio climático. La importancia que representa la protección civil en el estado, sobre todo en materia de autoprotección y prevención de riesgos desastres, antrópicos y naturales, y teniendo como objetivo salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y el entorno, es de la más alta prioridad del gobierno, venció a Manuel Velasco Cuello, y para el sistema estatal de protección civil, en donde hoy los integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil rinden protestas como establece la ley. Luego de recorrer las nuevas instalaciones de la Escuela de Protección Civil, el gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, también tomó protesta al nuevo Consejo Estatal de Protección Civil 2012-2018. En su mensaje mencionó que se trabajará en conjunto con los ayuntamientos para la prevención y asumir la cultura de autoprotección para disminuir los riesgos. Chiapas, sin duda, es uno de los estados más vulnerables a los diferentes tipos de desastres. sin duda alguna, por recordar solamente alguno de ellos, el que sufrimos en el año 2005 con el huracán Están. Temblores, lluvias, incendios forestales, enfermedades, epidemias y temporales. Hoy reafirmamos aquí en Chiapas nuestro compromiso institucional en el marco del sistema estatal de protección civil y de su consejo. En mi gobierno nos proponemos asumir la cultura de autoprotección como una forma de vida, así como la capacitación a las personas de sus comunidades para disminuir los riesgos. Asimismo, el gobernador del estado reconoció al ejército mexicano y a la Secretaría Armada de México la labor realizada en casos de emergencia. De igual forma, hizo referencia a los programas de protección civil implementados en el estado mediante el Fondo de Desastres Naturales. En Chiapas hemos pasado de las acciones reactivas para enfrentar las emergencias hacia una cultura preventiva. En esta gran labor quiero reconocer al ejército mexicano y a la marina, su invaluable apoyo en todo momento. Y de manera muy especial quiero agradecer a través del señor coordinador, al señor secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y al señor presidente de la República, su invaluable apoyo que nos están dando, sino por todo el apoyo de planeación integral que tiene el gobierno federal y que sin duda Chiapas es prioridad para el gobierno federal. Este centro de capacitación tendrá alcance regional y también en Centroamérica tiene capacidad de 200 alumnos y ahí se formarán especialistas en la materia. Informo para Síntesis Televisión, Daniel Aguilar. Esta fue la información más importante generada hasta este momento. Recuerde visitar nuestra página web, así como nuestras redes sociales y adquirir nuestro semanario que ya se encuentra en diferentes puntos de venta de la entidad. Con imágenes de Ignacio Vázquez, Informo para Síntesis Televisión, Daniel Aguilar.